Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estén deseosos de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la química. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de nomenclatura inorgánica. Recuerda que en la primera ya aprendimos qué son y cómo se les da nombre a los hidruros, a los óxidos y a los hidróxidos. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de los ácidos y hablaremos en este video acerca de los hidrácidos o también conocidos como hidruros no metálicos. Pero entonces, ¿qué son los ácidos? Primero que todo, recordemos que los ácidos son compuestos o son sustancias que se caracterizan porque en solución liberan iones hidrógeno. En otras palabras, los ácidos que vamos a estudiar se caracterizan porque tienen hidrógeno. Hay dos tipos de ácidos. Están los hidrácidos y los oxácidos. Hoy estudiaremos los hidrácidos. ¿Qué son los hidrácidos? Son compuestos binarios. ¿Qué significa eso? Que están formados por dos partes. El primero es un hidrógeno. Si es un ácido, en este caso, debe iniciar con hidrógeno. Y otro elemento. Ese elemento que usted ve aquí que se representa con la letra X, ese elemento puede ser un elemento del grupo 7, como los que usted ve allí en la tabla periódica. El cloro, el bromo, el flúor, el yodo. O también pueden ser algunos elementos del grupo 6, como el azufre y el selenio, por ejemplo. Esos son los hidrácidos. Están formados por dos partes. Note que los oxácidos son iguales, solo que a diferencia de los hidrácidos, tienen oxígeno. El siguiente video hablará más en profundidad acerca de ellos. Ahora viene la pregunta. ¿Y cómo se obtienen los hidrácidos? Los hidrácidos se van a obtener por la combinación directa entre el hidrógeno y un elemento no metálico, como por ejemplo en este caso el cloro. Si el hidrógeno se une con el cloro, me forma ácido clorhídrico. Si el hidrógeno se une con el azufre, me forma ácido sulfídrico. Puede que usted se pregunte, ¿por qué aquí hay un hidrógeno y por qué hay dos? Recordemos de que cuando los átomos se enlazan, lo hacen para cumplir con la regla del octeto. Es decir, llenar su último nivel con 8 electrones. El cloro, recordemos de que es un elemento que pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Eso significa que tiene 7 electrones y le falta un hito para llegar a 8. El hidrógeno es del grupo 1A de la tabla periódica. Eso significa que tiene un solo electrocito. En otras palabras, el hidrógeno le puede dar un electrón al cloro y de esa forma el cloro cumple con la regla del octeto y de esa forma el cloro solo necesitaría un hidrógeno. Por eso hay un solo hidrógeno y un solo cloro. Mientras que en el caso de acá, note que el azufre pertenece al grupo 6A de la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Que tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuánto le falta para el octeto? Le faltan 2 electrones. Por lo tanto, como el hidrógeno es del grupo 1A, él necesita 2 hidrógenos para poder llegar a 8. Por eso hay 2 hidrógenos acá, mientras que en el caso de acá hay 1. Eso es muy importante cuando nos toque hacer lo contrario, a partir de la fórmula hacer un nombre. ¿Qué propiedades tienen los ácidos? Por un lado tienen un sabor ácido, por ejemplo como el limón. También se caracterizan porque vuelven rojo el papel indicador o el papel tornasol. En otras palabras, si yo cojo una cinta de papel tornasol y la pongo en un ácido, se va a poner rojo. De esa forma me indica que es un ácido. Son altamente corrosivos. Eso significa que reaccionan con algunas sustancias y las corroen. Por ejemplo, los ácidos pueden corroer a los metales e incluso algunos tejidos en los seres vivos. Y otra característica es que se neutralizan con los bases. En otras palabras, cuando un ácido se combina con una base, entre los dos se neutralizan. Los ácidos son comunes en la vida diaria. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se encuentra en nuestro estómago para ayudarnos a digerir los alimentos. O sea que son muy importantes. También se utilizan como catalizadores en algunas reacciones químicas. ¿Cómo es la nomenclatura de los hidrácidos? Algo que nos interesa mucho a todos. Darle nombre a un hidrácido va a ser sencillo. Para darle nombre vamos a seguir esta fórmula. Se dice ácido porque pertenece a la familia de los ácidos. Lo sabemos por la presencia del hidrógeno empezando la sustancia. Luego vamos a colocar la raíz del elemento. En este caso el elemento es el que está unido al hidrógeno. Cuando hablamos de la raíz, quiere decir que vamos a utilizar la primera parte del nombre. En el caso del cloro se usa cloro. En el caso del bromo, brom. En el caso del azufre hay una excepción. No vamos a decir azuf, sino que vamos a decir sulf. Después de utilizar la raíz, vamos a dar la terminación al final hídrico. Para destacar que el compuesto es un hidrácido. ¿Cómo quedarían en este caso? Bueno, entonces si aplicamos la fórmula, este se llamaría ácido. No, note, la raíz del cloro. La raíz del cloro es clor y al final le ponemos hídrico. Su nombre es entonces ácido clorhídrico. El de abajo también es ácido. Como el elemento es B, o sea, bromo, vamos a poner la raíz brom. Y al final lo vamos a terminar en hídrico. Ácido bromídrico. Si fuera con yodo, ácido yodhídrico. Con flúor, ácido fluo hídrico. Y así sucesivamente. En este caso, con el azufre, entonces decimos lo mismo. Ácido. Recuerde que el azufre es una excepción. Entonces no vamos a decir azul fídrico, sino sulfídrico. Y este sería el nombre de estos tres hidrácidos. Supongamos que me preguntan lo contrario. Y es que a partir del nombre hagamos la fórmula. Entonces, ¿cómo sería el ácido yodhídrico? Si es un ácido, quiere decir que empieza por hidrógeno. Me dice además que tiene yodo. Ahí está la raíz del yodo. Entonces le vamos a poner el elemento yodo. Como dice hídrico, es un hidrácido. Entonces no le vamos a poner nada más. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos hidrógenos deben de haber y cuántos yodos? Eso hay que revisarlo. Entonces, miren. El yodo, recordemos que es del grupo 7 de la tabla periódica. Y el hidrógeno es del grupo 1. O sea que para el yodo llegar al octeto, necesita solamente un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno le puede dar el electrón que le hace falta al yodo para cumplir con la regla del octeto. Y el hidrógeno también la cumple porque recordemos que él es una excepción. Él con dos electrones cumple la regla del octeto. O sea que con un hidrógeno y un yodo es suficiente. Aquí tenemos el segundo ejercicio. Ácido selenídrico. Si es un ácido es porque empieza por hidrógeno. Si es selen, es porque tiene selenio. Ahora nos queda una pregunta. ¿Cuántos hidrógenos y cuántos selenios? El hidrógeno, recordemos que es del grupo 1, tiene un electrón para aportar. Mientras que el selenio es del grupo 6. ¿Qué significa eso? Quiere decir que tiene 6 electrones de valencia. Le faltan 2 para el octeto. Por lo tanto el selenio debe unirse con 2 hidrógenos para poder llegar a 8. O sea que hidrógenos en este caso serían 2. Y esta sería la fórmula del ácido selenídrico. Bueno, yo espero que este video haya sido de su comprensión. Es un tema corto y es un tema sencillo. Espero que si no lo ha hecho se suscriba y comparta este video. Seguro que vamos a aprender mucho en mi canal. La siguiente clase que aparece aquí en la descripción es cómo darle nombre ahora a los ácidos oxácidos. Les invito a que la vean. Les invito a que la vean.